¿Qué es el sector de Tulum? En línea del primer cuadro de la ciudad hasta pasado mediodía, por lo que los negocios ubicados en esta zona permanecieron sin energía, causando molestias y pérdidas en sus ventas. Y aunque el personal de la CFE dijo que se notificó a los negocios, los encargados de los establecimientos aseguraron que no les dijeron nada.